¡Aquí comienzan los 60 minutos más escandentes entre invitados y su conductor en Hablando Claro con Javier! ¡Bienvenidos! De estar al aire con Hablando Claro con Javier. Diez años soportándome, tanto funcionarios como la misma comunidad. Pero ojalá tengamos Hablando Claro para mucho rato. Bueno, quiero agradecerle inmensamente a estas dos grandes empresas que me permiten llegar a través de sus canales de televisión, como es el canal de Visión Dorada y el canal Megavisión de la empresa Vitel, que también nos ven a esta hora de la tarde en Puerto Salgar, Cundinamarca. Quiero saludar a todos los amigos salgareños. Sabemos que siempre están muy pendientes de la programación que tiene el canal Megavisión a través del canal TARES. Hoy hemos invitado a una funcionaria, vamos a partir del programa en dos. De 5 a 5 y 30 vamos con la funcionaria, con la directora administrativa de Cultura. Ella es la señora, señorita Dalia. ¿Señora? ¿Señora o señorita? ¿Señora? No tienes cara, señorita. Dilia Camila Aragón. Ella es la directora administrativa de Cultura a la cual le damos la bienvenida. Camila, muy buenas tardes. Bienvenida a Hablando Claro con Javier. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Camila Aragón, yo soy la directora administrativa de la división de Cultura. Tiempo sin tenerla por aquí, ¿cuánto hacían? La tuve, en Hablando Claro, cuando era directora de Espacio Público. Sí, como en... hace un año, más o menos. ¿Hace un año? Sí. Hoy sí no es más. De pronto un poquito más. Yo estuve hasta marzo en Espacio Público. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Entonces sí, hace más o menos. Más o menos un año aproximadamente. Bueno, ¿cómo le ha ido, Camila, en Cultura? Muy bien, gracias a Dios, con muchas expectativas, queriendo reactivar toda la cultura del municipio, iniciando con los procesos de formación en la Casa de la Cultura, con actividades intolerantes, con la programación cultural y los eventos culturales y artísticos para el municipio. ¿Ya cuánto lleva en Cultura? Llevo un mes y medio. Ah, lleva poquito. Desde el 6 de enero. Entonces no toca darle duro, toca darle suavecito. Quiero enviar un saludo muy especial al amigo Henry Castrillón, el bueno, hacía tiempo no se reportaba a mi amigo Henry. No sé en qué parte de Colombia esté hoy, pero sí quiero enviarle un saludo muy, muy, muy especial para él. Que siempre es fiel seguidor de Hablando Claro con Javier. Bueno, Camila, yo quiero empezar preguntándole lo que muchos quieren saber, y ha sido de pronto como el tema principal en varios puntos de la ciudad, en varios tinteaderos, y es ¿por qué motivo piensan sacar la biblioteca del centro y mandarla al barrio Las Ferias? Ojo, no con esto quiero decir que el barrio Las Ferias no se merezca tener una biblioteca. Por supuesto que sí, pero ¿por qué privar lo que ya lleva cuatro o cinco años y trasladarlo? O sea, ¿por qué ese cambio como tan brusco? Bueno, pues las decisiones fueron tomadas todas en beneficio de la comunidad para mejorar nuestro servicio, nuestra atención. Nosotros, en el lugar que nos encontramos en este momento, no tenemos las condiciones aptas para una biblioteca pública. La ley 379 del 15 de enero del 2010, por la cual se organiza la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, nos da unos parámetros que como bibliotecas públicas debemos de tener. Por ejemplo, la infraestructura, la iluminación, la humedad, la ventilación que debe tener la biblioteca. En este momento nosotros no nos encontramos con una infraestructura mejor que la de centro de convivencia para no sostener la biblioteca municipal. También por el público que vamos a llegar a tener en la zona vulnerable que es el barrio Las Perias, de igual manera nosotros no vamos a dejar abandonados la zona centro ni sur. Nosotros vamos a tener en la Casa de la Cultura una sala de consulta con computadores adecuados para que los niños, jóvenes, adolescentes y adultos puedan acceder a ella. También vamos a hacer extensión de la biblioteca durante dos veces en la semana, vamos a hacer descentralización de la biblioteca en los barrios, con las juntas de acciones comunales, vamos a hacer actividades itinerantes. Entonces, para retomar todas las ideas que les he dicho, ninguna zona del municipio va a quedar desamparada. Vamos a atender todas las zonas y vamos a recibir todas las quejas, las peticiones y lo que las personas necesiten en la Casa de la Cultura. Por decir, si tú necesitas que te prestemos un libro, tú lo solicitas en la Casa de la Cultura y nosotros lo traemos, si necesitas hacer una consulta y no tienes accesibilidad a internet, vas a tener la opción en la Casa de la Cultura para que tú ingreses y puedas hacer tu consulta o tu actividad necesaria. ¿Qué tiene el centro de convivencia que no tenga...? O sea, tú estás diciendo unas condiciones. En el centro de convivencia sí están estas condiciones establecidas para pasar esa biblioteca para allá, porque es que... O sea, si comparamos, a mí me parece que es mucho más grande el espacio que tienen acá en el centro que lo que tienen en el centro de convivencia. Vamos a tener iluminación, ventilación, accesibilidad a las personas. Es muy importante porque esto no lo exige la norma, accesibilidad a las personas en condición de discapacidad. En la Casa de la Cultura no la tenemos. Entonces, vamos a atender a todos los usuarios. Aquí no estamos cumpliendo con eso. Entonces, es por eso. Esta zona donde estamos es una zona de alto riesgo, donde en años anteriores han habido inundaciones. Es una zona súper húmeda porque tenemos al río muy cerca. Se han afectado varias ediciones de la biblioteca y hemos perdido estas. Entonces, allá no tenemos humedad, tenemos iluminación, ventilación, tenemos una área de zona verde donde tú puedes salir a tomar un poco de aire e ingresas de nuevo a la biblioteca y la accesibilidad a las personas en condición de discapacidad. Bueno, por acá, saludo cordialísimo para Gali Morales. El duro del vallenato también está conectado con nosotros. Muchas gracias. Creo que ya se solucionó. Definitivamente, la biblioteca va para la zona norte. ¿Cuándo sería ese traslado? Bueno, nosotros estamos en alistamiento de las ediciones que tenemos en la biblioteca, de todos los bienes muebles que tenemos allí. Ya hemos llevado algunas cosas y estamos como en el tema de alistamiento y vamos a hacer la inauguración oficial por nuestras redes sociales de la nueva localización de la biblioteca. ¿Por qué por las redes sociales? ¿Por qué por redes sociales? ¿Por qué? Porque es una manera de comunicación rápida y aceptable. Yo sigo peleando con todos los funcionarios que creen que las redes sociales hoy en día es lo es todo. Y yo les digo lo siguiente. No, hoy también vamos a salir a medios. Todos no tienen la misma accesibilidad a redes sociales. Hay mucha gente que ni siquiera tiene la forma de abrir un WhatsApp, de tener un Facebook. Entonces, yo sí siempre discuto eso y porque se ha convertido como en la palabra esencial de los funcionarios. No es que lo estamos haciendo por redes. No es que lo estamos transmitiendo por redes. No es que lo vamos a informar por redes. Todo el mundo no tiene redes sociales. Bueno, lo vamos a informar por redes sociales y por medios. Pero, ¿por qué lo hacemos de esta manera? ¿Por qué hemos venido nosotros publicando todo por las redes sociales? Por el tema de la pandemia. Es como una estrategia que se ha implementado porque ahorita la conectividad y las personas, la accesibilidad, la información ha sido muy aceptable. Pero de igual manera, pues, vamos a manejar todos los medios para la fecha de la inauguración y todo lo que tenga con respecto al traslado de la biblioteca. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Ya regresamos. Hoy estamos hablando de la Casa de la Cultura con su funcionaria, con Camila, quien es la directora administrativa de la Casa de la Cultura. Ya regresamos. Esto es Hablando Claro con Javier. Si ustedes tienen sus inquietudes, háganlas a través del 311-662-30. Ahí pueden enviar sus mensajes, como lo están haciendo. O si no, a través de las páginas de Facebook de los canales de televisión del canal Visión Dorada y Megavisión. Ya regresamos. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Con una nueva gerencia, nos estamos organizando para usted. Por seguridad y calidad, compren la Central de Abastos de la Dorada, los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios. Ven y haz parte del cambio. Por organización y tu comodidad, visita la Central de Abastos de la Dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas, en la sección de carnes, pescados, restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos. Gloria Patricia Quirós, la gerente, te invita a que te pongas la camiseta por la Central de Abastos de la Dorada. Dale vida a tu hogar con muebles Ingrid, elegancia y confort, donde podrás renovar cada rincón de tu casa a los mejores precios y una excelente calidad. En salas, alcobas, comedores, armarios, cocinas integrales y mucho más. Estamos ubicados en la calle 15, número 566 del Centro de la Dorada, Caldas. Comunícate con nosotros al 321-293-2186. Zona Refrescante Restaurante Bar te invita a vivir una experiencia gastronómica diferente. Vine a disfrutar de las mejores carnes al carbón, almuerzos gourmet, pescados, hamburguesas, salchipapas y muchas delicias más para ti con el más hermoso paisaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Zona Refrescante Restaurante Bar Todos los días una promoción para ti. Reservas y domicilios 312-298-5180 322-666-6347 Zona Refrescante Restaurante Bar El canal Visión Dorada sigue creciendo y ahora con un nuevo integrante tenemos a Juan Quiroz que nos viene a acompañar en nuestro magazine mañana en el canal Visión Dorada. Gracias, parceiro. Estoy muy feliz de estar acá. Les vamos a mostrar una cantidad de cosas chéveres. Me voy a enfocar mucho en mostrarles el turismo de la dorada en un canal que lo merece. Es un canal que tiene mucha historia. Son más de 27 años de historia y yo voy a ser parte de esa historia. Vamos a grabar en exteriores en cosas muy lindas. Paisajes, lugares nuevos. Acompáñanos. No se lo pierdan. Los esperamos. Visión Dorada Noticias El momento es ahora Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier Regresamos nuevamente Hablando Claro con Javier y hoy estamos con una excelente invitada que es la... A mí se me olvidan los cargos de ustedes. La verdad que sí, ustedes tienen que ser muy tacaños. A lo bien que sí. La directora administrativa de cultura. ¿Son tacaños? Yo la verdad no. Bueno. Dilia Camila Aragón quien es la encargada de manejar cultura en el municipio de La Dorada y ella nos viene contando lo que están realizando y estábamos hablando sobre el traslado de la biblioteca. Cambiando de tema me están precisamente me estaban preguntando ahorita por acá que qué clase de talleres se están dictando y si los están dictando ya presenciales. Bueno, listo. Nosotros desde el día de ayer abrimos la convocatoria para las inscripciones a la Casa de la Cultura. Para los talleres de formación estamos usando tres estrategias que es mediante redes sociales. La primera por un formulario de Google que está publicado en nuestras redes sociales y en nuestra página oficial. Mediante WhatsApp por el número 317-821-0697 y inscripción de manera presencial en nuestras instalaciones de la Casa de la Cultura desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Lo pueden hacer de manera presencial de manera virtual o por vía WhatsApp. Estamos en estos momentos ofertando los siguientes cursos. danza urbana, danza folclórica, muralismo, manualidades y artes plásticas, iniciación a la música de cuerdas, teatro, percusión folclórica, percusión convencional, formación en ukelele, fotografía de artes audiovisuales, batucadas, canto, piano, formación en cuerdas pulsadas y música tradicional, iniciación al canto y piano. ¿Con cuántos talleristas cuentan? Contamos con 9 talleristas. ¿Para todas estas clases que van a dictar? Sí, lo que pasa es que ellos, bueno, hay unos multifuncionales que dictan, por decir, una dicta artes plásticas y percusión folclórica, otro tallerista dicta iniciación al canto y cuerdas pulsadas y así sucesivamente ellos tienen dentro de su formación diferentes talleres que van a dictar. Entonces ellos son 9 y estamos en estos momentos ofrezando 15 talleres que van direccionados para niños, niñas, adultos y adolescentes. ¿Cuándo arrancan? Las inscripciones arrancaron el día de ayer, van hasta el 5 de marzo y iniciamos talleres el 9 de marzo ya con el proceso de formación. ¿Lo van a hacer presencial, semipresencial? Pues depende de la demanda que tengamos, lo vamos a hacer, bueno, vamos a hacerlo presencial y también, si llegamos, si no podemos abarcar con todos los usuarios, vamos a tener algunos talleres de forma virtual. Vamos a hablar por decir algo de un taller como es el de danzas. Se conoce por historias anteriores que iba bastante gente a la Casa de la Cultura. ¿Cómo van a manejar esto si de pronto pasa la cantidad de gente? Bueno, lo vamos a manejar con el aforo que nos permite. ¿Qué vendría siendo cuánto? El aforo es de 10 personas, dependiendo. Si el espacio es en aire libre, ¿en el salón que siempre es manejado? En el salón, 10 personas vamos a tener. Entonces, depende de la demanda, vamos a dividirlo por horarios y así mismo poder atender el mayor público posible. Pero ese salón es bastante grande, yo pienso que lo podrían trabajar con un poquito más. Pues vamos a ver por cuando... Y es ventilado. Sí, y vamos a abrir las rejas para que pueda tener toda la ventilación. En el área que nos queda de la biblioteca vamos a abrir otro salón para otro taller y pues la idea es ya atender el público de manera presencial y lo que no podamos realizar de manera presencial lo vamos a hacer de forma virtual mediante las páginas oficiales. Ahora sí, aquí me están preguntando a través del 311-662-30 lo siguiente. Dice que qué va de estos talleres con qué van a contar en el barrio de las ferias y si lo van a hacer dónde lo van a hacer en el centro de convivencia? En el centro de convivencia nosotros vamos a descentralizar alguno de los talleres en el centro de convivencia. Algunos, ¿cuáles serían esos? Pues depende o sea, depende de la sectorización de los usuarios así mismo vamos por decir si tenemos 20 usuarios en las ferias nosotros ese taller lo dictamos en ciertos días de la semana en el barrio de las ferias. O sea, dependiendo la cantidad de gente que salga. Sí, exactamente porque si no tenemos las personas suficientes pues no igual esta semana vamos a estar en el centro de convivencia haciendo inscripción de manera presencial para el barrio de las ferias. También vamos a hacer descentralización de la Casa de la Cultura con el tema de las batucadas en las juntas de acción comunal. Vamos a estar formando grupos de batucadas en las juntas de acción comunal y vamos a llevar algunos talleres acá a los barrios durante la semana por decir hoy nos vamos para Corea entonces vamos a determinar que los lunes vamos a estar en Corea dictando algún taller de la Casa de la Cultura. Hablemos de las veredas. Las veredas las vamos a estar visitando cada 15 días va a ir un tallerista cada 15 días a dictar los talleres para llevar un proceso de formación. ¿Cada 15 días? Cada 15 días ¿A todas las veredas van a llegar o...? Sí, a todas. Hablo de Buenavista, Atarraya... Buenavista, La Habana, La Atarraya, El Tigre... Guarinó... Guarinó también. Allá también llevamos un proceso vamos a iniciar con actividades itinerantes de la biblioteca vamos allá en la Casa de la Juventud vamos a desarrollar algunos talleres. Bueno, pues... Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial ya regresamos para despedirnos con la directora administrativa de cultura la doctora Dilia Camila Aragón porque a las 5 y 30 estará con nosotros un cantautor doradense que es el amigo Álvaro Obrad va a estar con nosotros hoy acompañándonos y dándonos a conocer un poco de lo que es su trabajo y mostrar a través de Hablando Claro con Javier también el talento doradense. Ya regresamos esto es Hablando Claro con Javier. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Con una nueva gerencia nos estamos organizando para usted por seguridad y calidad compren la central de abastos de la dorada los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad visita la central de abastos de la dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas en la sección de carnes pescados restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos Gloria Patricia Quirós la gerente te invita a que te pongas la camiseta por la central de abastos de la dorada dale vida a tu hogar con muebles Ingrid elegancia y confort donde podrás renovar cada rincón de tu casa a los mejores precios y una excelente calidad en salas alcobas comedores armarios cocinas integrales y mucho más estamos ubicados en la calle 15 número 566 del centro de la dorada caldas comunícate con nosotros al 321 293 2186 zona refrescante restaurante bar te invita a vivir una experiencia gastronómica diferente vine a disfrutar de las mejores carnes al carbón almuerzos gourmet pescados hamburguesas salchipapas y muchas delicias más para ti con el más hermoso paisaje síguenos en nuestras redes sociales zona refrescante restaurante bar todos los días una promoción para ti reservas y domicilios 312 298 51 80 322 666 6347 zona refrescante restaurante bar el canal visión dorada sigue creciendo y ahora con un nuevo integrante tenemos a Juan Quiroz que nos viene a acompañar en nuestro magazine mañana en el canal visión dorada gracias parceras estoy muy feliz de estar acá les vamos a mostrar una cantidad de cosas chéveres me voy a enfocar mucho en mostrarles el turismo de la dorada en un canal que lo merece es un canal que tiene mucha historia son más de 27 años de historia y yo voy a ser parte de esa historia vamos a grabar en exteriores en cosas muy lindas paisajes lugares nuevos acompáñanos no se lo pierdan los esperamos visión dorada noticias el momento es ahora estamos de vuelta con nuestro invitado en hablando claro con javier regresamos para la parte final con la doctora camila directora de cultura porque ya llegó con nosotros el cantautor doradense álvaro ebrat que va a estar acompañando doctora nos dice magda jimena torres dice disculpa talleres de que van a dictar o sea creo que llegó tardecito pero quiere saberlo bueno listo vamos a dictar danza folclórica muralismo manualidades y artes plásticas iniciación a la música de cuerdas teatro danza urbana percusión folclórica percusión convencional formación en ukelele fotografía y artes audiovisuales esta es una formación que nunca antes pues la habían dictado en la casa de la cultura pues entonces es un programa novedoso batucadas canto piano formación en cuerdas pulsadas y música tradicional y violín le hablaba que se le había olvidado algo de buena vista quería recalcar algo de buena vista ah bueno en buena vista vamos a iniciar con procesos de creación de escuelas hemos hecho acercamientos a personas privadas para iniciar con una escuela de ukelele vamos a ver si podemos gestionar los instrumentos para iniciar con una escuelita de ukeleles hemos notado que en esta administración se han incrementado los instrumentos para la casa de la cultura en cuanto a música así es bueno el año pasado hubo una compra de unos bienes para batucadas se compraron para 10 batucadas instrumentos para 10 batucadas este año recibimos 12 instrumentos para formación folclórica percusión folclórica que nos dio el ministerio por mantener la formación durante el 2020 en la época de pandemia y este año también pensamos adquirir algunos instrumentos para continuar con la formación y mejorar nuestra atención en nuestros usuarios ¿qué apoyo a nivel nacional han recibido precisamente la cultura por el tema de pandemia? pues recibimos el premio en la biblioteca de Daniel St. Perth que fue por las estrategias virtuales que utilizaron el año pasado recibimos también un reconocimiento por esto recibimos del Ministerio de Cultura los instrumentos esas tres cosas hemos recibido y las convocatorias a las que nos hemos presentado pasamos en una ok ella es Dilia Camila Aragón directora administrativa de la Casa de la Cultura de Cultura en el municipio La Dorada a la cual le quiero agradecer inmensamente que me haya acompañado el día de hoy muchísimas gracias Javier yo quiero recordarle a toda la comunidad que las inscripciones para la formación en la Casa de la Cultura están abiertas los invitamos a todos a que se acerquen nos visiten y se inscriban en cada uno de nuestros talleres los que tengan interés doctora acuérdese de los medios convencionales claro que sí vamos a estar visitándolos a todos ok para todos ustedes los invito a un pequeño corte comercial ya regresamos mientras cuadramos aquí nuestro cantante que ya llegó y esto es Hablando Claro con Javier ya regresamos ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier con una nueva gerencia nos estamos organizando para usted por seguridad y calidad compre en la central de abastos de la dorada los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad visita la central de abastos de la dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas en la sección de carnes pescados restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos Gloria Patricia Quirós la gerente te invita a que te pongas la camiseta por la central de abastos de la dorada dale vida a tu hogar con muebles Ingrid elegancia y confort donde podrás renovar cada rincón de tu casa a los mejores precios y una excelente calidad en salas alcobas comedores armarios cocinas integrales y mucho más estamos ubicados en la calle 15 número 566 del centro de la dorada caldas comunícate con nosotros al 321 293 2186 zona refrescante restaurante bar te invita a vivir una experiencia gastronómica diferente ven a disfrutar de las mejores carnes al carbón almuerzos gourmet pescados hamburguesas salchipapas y muchas delicias más para ti con el más hermoso paisaje síguenos en nuestras redes sociales zona refrescante restaurante bar todos los días una promoción para ti reservas y domicilios 312 298 51 180 322 322 666 6347 zona refrescante zona refrescante restaurante bar el canal el canal visión dorada sigue creciendo y ahora con un nuevo integrante tenemos a Juan Quiroz que nos viene a acompañar en nuestro magazine mañana del canal visión dorada gracias parceras estoy muy feliz de estar acá les vamos a mostrar una cantidad de cosas chéveres voy a enfocar mucho en mostrarles el turismo de la dorada en un canal que lo merece es un canal que tiene mucha historia son más de 27 años de historia y yo voy a ser parte de esa historia vamos a grabar en exteriores en cosas muy lindas paisajes lugares nuevos acompáñanos no se lo pierdan los esperamos visión dorada noticias el momento es ahora con una nueva gerencia nos estamos organizando para usted por seguridad y calidad compre en la central de abastos de la dorada los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad visita la central de abastos de la dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas en la sección de carnes pescados restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos gloria patricia quirós la gerente te invita a que te pongas la camiseta por la central de abastos de la dorada dale vida a tu hogar con muebles ingrid elegancia y confort donde podrás renovar cada rincón de tu casa a los mejores precios y una excelente calidad en salas alcobas comedores armarios cocinas integrales y mucho más estamos ubicados en la calle 15 número 566 del centro de la dorada caldas comunícate con nosotros al 321-293-2186 al 321-293-2186 reservas y domicilios reservas y domicilios 312-298-5180 322-666-6347 zona refrescante restaurante bar el canal el canal visión dorada sigue creciendo y ahora con un nuevo integrante tenemos a Juan Quiroz que nos viene a acompañar en nuestro magazine mañana en el canal visión dorada gracias parceira estoy muy feliz de estar acá les vamos a mostrar una cantidad de cosas chéveres voy a enfocar mucho en mostrarles el turismo de la dorada en un canal que lo merece es un canal que tiene mucha historia son más de 27 años de historia y yo voy a ser parte de esa historia vamos a grabar en exteriores en cosas muy lindas paisajes lugares nuevos acompáñanos no se lo pierdan los esperamos visión dorada noticias el momento es ahora estamos de vuelta con nuestro invitado en hablando claro con Javier regresamos para la segunda parte de este programa que se llama hablando claro con Javier y como lo había anunciado y lo vengo anunciando en redes sociales hoy tenemos invitado a un gran personaje del municipio de la dorada hijo doradense y estamos hablando de Álvaro Ebrard mire aquí esto es con sudor esto es con amor y esto si que le ha gustado a este muchacho y me siento orgulloso por eso lo invité en el día de hoy para que viniera a promocionar su primer trabajo discográfico pues de él completico entonces le dije Alvarito vamos para que hablemos y tengo civis para regalar todo esto es para regalar Álvaro para todo que quiera así que comiencen a escribir comiencen a preguntar y vamos a entregar música de Álvaro Ebrard Álvaro muy buenas tardes bienvenido a Hablando Claro buenas tardes Javier y para todos los televidentes para todos los amigos que están en vivo también en Facebook y para los que nos ven con todo cariño mucho gusto para ustedes Álvaro Ebrard consentimiento Álvaro nacido en la dorada criado en la dorada barriga playera pero le tocó arrancar para otro rumbo para poderse hacer su carrera sí señor como usted lo acaba de decir yo soy nacido y criado aquí en la dorada caldas toda la vida toda la vida apasionado por la música enamorado de de la música de todos los géneros pero pues gracias a Dios inclinado bastante por la música ranchera popular primer trabajo discográfico Álvaro suyo en sí los fui realizando poco a poco grabé el primero salió como con tres tres canciones este ya viene de tanta lucha tanto sacrificio tanto trabajo con 24 canciones de las cuales aproximadamente son 18 de mi autoría Álvaro yo quiero que le hable a la gente a su gente que lo está viendo a través de las cámaras y le y conozcan un poco de su vida porque la muchos dicen no es que ser cantante eso es fácil es pararse coger un micrófono pero a usted le ha tocado guerrearla pienso yo que que así mismo pensaba yo así mismo pensaba yo que escribí una canción iba a cantarla y eso era todo y sinceramente fue algo que no me imaginé cuando ingresé a esta industria musical es algo difícil porque pues de todas formas conlleva a unos gastos a un costo la grabación el transporte la promoción el hacer un CD como este también tiene su costo y es algo que que ha costado que ha costado y tiene su precio hablábamos precisamente ahorita con la directora de la casa de la cultura y fue un lugar por el cual usted pasó hizo llamémoslo así escuela y al mismo tiempo enseñó usted fue uno de los monitores de la casa de la cultura gracias a Dios he contado con el apoyo de digamos así de todas las administraciones en ese entonces con el amigo Erwin Arias doctor Erwin inicié la etapa como como apoyo para los talleres en música ayudando a los niños y fue una escuela bonita porque pues ahí también en ese entonces fui creador o digámoslo así pues con los que iniciamos el proyecto de Sondorá la orquesta de salsa una orquesta muy bonita que conformamos aquí en en casa de cultura y le cuento que era que sonábamos bueno pasa casa cultura también tuvimos la oportunidad de verlo en uno de los mejores mariachis que tiene el municipio La Dorada sí señor hice parte la primera vez que que hice música bueno después de que había iniciado mis proyectos musicales yo empecé como tocando Guasá Guacharaca en una chirimía en Papalleras y de ahí empecé con el mariachis Tijuana aquí en La Dorada Caldas de la señora Luz Marina Zuluaga claro que sí fue el seguidor del programa ¿sí sabía? nos está viendo pues sí nos está viendo un saludo muy especial porque ella sabe que que desde Peladito como decimos acá en La Dorada me incliné por la música de mariachi ella fue una de las que dijo vamos a apoyarlo porque la verdad es que les voy a ser sincero que cuando yo estaba así como dije Peladito como estaba tan niño yo no contaba con el apoyo de de aprender a tocar un instrumento porque yo estaba aprendiendo a tocar guitarra pero no no tenía claro que yo seguía y que seguía a mí cosas claras que uno no sabe entonces en el mariachi me educaron de esa manera pues le digo yo soy empírico soy soy de la universidad de la calle mejor dicho por decirlo pues de alguna manera Álvaro Casa Cultura Mariachi cuando ve usted que no le suena la flauta en el municipio La Dorada se va usted de de corista fue que se fue de otro de los grandes artistas de aquí de La Dorada Caldas que fue con el señor Orlando López si, si señor ya fue hace cinco años más o menos que o sea yo estaba viviendo acá en La Dorada y desde aquí hacía mis eventos pero pues como les dije no sabía ni que existía un estudio de grabación ni que ni que la ranchera se tocaba con un instrumento que se llama vihuela que todo el mundo me dice que es eso bueno pues es un instrumento muy bonito llamado vihuela para hacer música ranchera música popular aparte de la guitarra aparte de un bajo aparte de un guitarro mexicano entonces pues no sabía que más hacer y yo quería seguir avanzando es una pasión que uno tiene por la música y en ese entonces el señor Gabriel Gabriel Giraldo Gabriel Giraldo por eso estamos saliendo también por el canal un saludo muy especial para mi amigo Gabriel Giraldo me dice en ese entonces en un enero me dijo acompáñeme a Armenia que lo voy a llevar a una entrevista no sé qué de ahí yo estaba muy desanimado les cuento que sí les dije yo no quiero ir a Armenia no quiero ir a ningún lado la música no sé o sea yo quiero avanzar pero no puedo entonces me dijo lo voy a llevar a Armenia a una entrevista en un canal fuimos a Armenia él me colaboró bastante allí me dijo cuando salimos me dijo vamos le presento a Don Orlando para que para que él lo vea y usted sea de pronto el corista o lo ponga a sonar en una emisora de él yo qué sé fuimos hasta allá y el señor Orlando me dijo que si yo cantaba le canté una canción me dijo que si yo era capaz de cantarle la malagueña me pidió el favor que le cantara la malagueña pare ahí pare ahí que ahí ahí es donde me tocó a mí porque si una de las canciones que más me guste a mí escuchar Álvaro Ebrat cantar en la malagueña y como la gente me está pidiendo aquí que lo ponga a cantar aquí me está diciendo que lo ponga a cantar que tanto que habla que cante que por qué no canta un pedacito de una de las canciones porque no arrancamos un pedacito al menos con la malagueña mientras tanto yo le mando a pedir agüita ¿le parece? el agüita gracioso antes de la malagueña pero vamos a intentarlo porque la verdad es que usted sabe que es una canción exigente no, 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 no el corito así rapidito suavecito malagueña malagueña salerosa besaré tus labios quisiera besaré tus labios quisiera malagueña salerosa con todo cariño ahí nomás déjenlo ahí si no se convencieron que canta se fregaron porque no se convencen con nada este muchacho mejor dicho decía un humorista de la televisión ¿qué tuvo yo? ¿qué tuvo? Álvaro se va de corista de Orlando López ¿qué pasó? pues entonces allí llegué y me dijo que si yo era que si me le medía ser corista a la agrupación pero que él quería que alguien que ojalá fuera que también fuera músico entonces yo le dije pues yo soy guitarrista yo soy biguelista y pues dijo eso es lo que necesito entonces me hizo dos audiciones allá en Armenia con los muchachos músicos excelentes la verdad yo llegué como con miedo porque pues uno ante esos muchachos que tocan mucho pero pasé la audición él quedó muy contento y me voy para Armenia de corista de don Orlando López estuvimos por varios sectores varias partes del país estuvimos en Ecuador también haciendo promoción con don Orlando López y la verdad es que es una gran persona yo nunca lo o sea no lo había conocido solamente escuchaba sus canciones pero no lo conocí se presentó todo e inicié esa vida musical en Armenia donde él también esos días me ayudó a que me sonara una canción en sus emisoras duré como aproximadamente año y medio trabajando con Don Orlando entonces ya de ahí yo dije o me voy para la hora o seguimos porque es que todavía falta más Álvaro el tiempo en la televisión es muy corto y yo no voy a mandar a comerciales ya no voy a ir a no voy a ir a comerciales porque quiero que la gente conozca un poquito de lo que ha sido su proceso estuvo por ahí participando en un concurso a nivel eje cafetero centro del país y creo que fue el ganador sí señor estuvimos con un concurso que hizo una emisora muy conocida pues para no decir el nombre no sé es una emisora suelte lo que es su su suyo estuvimos con Radio 1 Manizales un programa titulado llamado el nuevo ídolo de la música popular fueron artistas de todo Caldas Pereira Rizaralda El Valle y yo me venía desde Armenia pero yo siempre decía yo soy de La Dorada vivo en Armenia fue un proceso muy grande fueron más de 100 cantantes gracias a mi Dios siempre gracias a Dios y en nombre de Dios como se llama el CD que saqué todo ha sido en nombre de Dios gané el primer puesto con ellos grabé una canción titulada Muere un Romántico que está también en el CD una de mi autoría pero pues grababa en los estudios de Johnny Rivera en Pereira en donde en un músico en un músico de Johnny entonces ahí hicimos todo el trabajo de ahí se presentó el concurso con Telecafé la nueva estrella de la música popular allí llegamos a la final pero pues yo siempre he dicho que es que las mujeres también cantan lindo y su belleza vende mucho así decimos esa palabra vende mucho en la música ella ganó el primer puesto quedamos entre los últimos finalistas cinco o tres últimos pero le dieron el primer puesto a la niña que bien merecido lo tenía nos dieron la plaquita de finalista de la nueva estrella de la música popular de ahí me vine para la hora a concursar con el programa el concurso de yo le canto a Cristal creo que se llamaba o se llamó Armado por Zona Refrescante por Zona Refrescante sí donde don Mauricio que también él me dijo muchas gracias don Mauricio por esa confianza me dijo pero inscríbase yo le decía pero es que vengo desde Armenia entonces me dijo no eso hágale una y me inscribí participaron todos los de aquí vinieron otros de otros lados que también fue exigente porque llegué a la final con el amigo América canta bonito el muchacho y pues ahí nos ganamos el primer puesto también ahí nos dieron un incentivo una platica muy buena que nos sirvió mucho para celebrar con la familia y para acoger para la casita entonces sí he estado vinculado a varios me he intentado llegar a programas de caracol de otro nivel y eso pero pues ha sido como 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 demasiado estricta la la llegar hasta allá pero la verdad es que hemos estado siempre haciendo música la payola va a cuesta pues yo no quiero hablar de eso bueno vamos a hablar de su trabajo discográfico aquí tenemos uno de los éxitos suyos y es y beber 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 tenemos puño de diamantes somos amantes desinteresado tóxica padre de amigo ya me los he escuchado casi todos hoy me faltan nomás por ahí unos los cuatro últimos todos son suyos hasta donde usted mencionó todos son míos excepto la canción que estamos promocionando este año porque yo venía promocionando la canción y beber 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 que es una autoría mía la titulé o sea le puse ese nombre porque porque quería llamar la atención digamos en la en la música popular lo que la gente quiere es beber eso es lo que pasa con la música de cantina entonces yo quise llamarla así pero en sí lo que la música lo que la canción dice es de que usted se levanta por la mañana trabaja la pasa bueno no le interesa el día para celebrar para tomarse un traguito entonces es una canción muy alegre la canción con la que venimos este año es una canción titulada puño de diamantes es una canción de unos hermanos mexicanos y pues ahorita la pueden escuchar en mi voz y pues espero que les guste pues no ahorita de una vez vamos suéltela ah si esto es a capela esto es a capela bueno porque es que si la ponemos nos cortan la transmisión y el agüita para cuando ah el agüita para cuando no ha venido Diana esperemos sigamos sáquenle una canción y el agüita para cuando eso está bueno también bueno bueno esa canción titulada puño de diamantes la encuentran en youtube en mi voz no va a sonar así bonito como acá porque pues no estoy tomando agua pero dice así la cantamos solo un pedacito el corito el corito donde más se identifica la gente siempre y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones para que no sufras el dolor que causan las desilusiones te prometo que nuestro romance morirá en silencio yo a ver y como le hago para sanarle el vicio de sentir tus labios rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía brindándome vida que triste aceptarlo hoy pierdo a la reina de mis fantasías uy eso es para los que se están separando eso es una vaina de locos me hablaron álvaro esta canción es suya esta canción es de unos compositores mexicanos todo hay que decirlo yo siempre he dicho que hay que darle el crédito al que el crédito al que le tocó y es una canción muy potente muy bonita una letra totalmente inspiradora es para una canción como para cuando como llega a sus manos yo directamente encuentro esta canción en es una canción digamos viejita y yo quiero retomarla entonces hago un hago un sondeo de como poder grabar esta canción como poder meterme entre los artistas que están en esta canción y pues obviamente voy a Medellín hago la diligencia con producción directa yo estoy grabando ahorita con el director de Ario Gómez son músicos muy profesionales y con ellos iniciamos el proceso de grabación de Puño de Diamantes es un norteño pero entonces la pasamos al género más ranchero más de lo que como que me gusta hacer a mí entonces quedó en estos momentos ya está en YouTube en un pequeño video lyrics que próximamente tendrá su video oficial con la bendición de Dios si así sea posible Álvaro ha sido muy duro la parte económica apoyos porque de todas formas hacer una carrera como estas cuesta esto yo me lo inventé yo 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 me enamoro de la música incluso estábamos tocando en el colegio Carmen con con la chirimía nosotros tocamos yo tocaba el whatsapp el que exactamente ah yo ve que era el del teléfono no no en ese entonces no había whatsapp de ese teléfono y entonces cuando nosotros terminamos las niñas estaban bailando en danza y esto entró el mariachi y en ese momento fue algo como que me impactó y a mí siempre la música mexicana la música popular la ranchera todo Vicente Fernández Juan Gabriel Joan Sebastián ha sido lo que me ha tocado a mi el corazón y pues la carrera musical cuesta yo me metí digámoslo vulgarmente de loco yo no tengo plata no tenía nada yo quería grabar una canción y así lo hice dije voy a grabar con 20 mil pesos ahí le envío 20 mil ahí envío 30 y me fui haciendo hasta que lograba pagar el total de una canción en este momento estamos trabajando con unos amigos empresarios de este sector incluso Álvaro Ebrard se viene nuevamente totalmente para aquí para la obra de Caldas se viene de nuevo a radicarnos en la obra de Caldas donde estamos haciendo el equipo de trabajo total con un sueño y con proyectos como le contaba anoche con ganas de muy pronto hacer una academia musical en la dorada yo quiero que dejar como al alcance de las manos de niños como me pasó a mí de que yo no pude no podía saber conocer que era una vihuela que era una guitarra no tenía quien me enseñara y entonces yo quiero como como de pronto estar más al alcance de la gente y poco a poco ayudarme de 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 los maestros ojalá de aquí de la obra de Caldas para que también nos apoyen con este proyecto habla de niños Álvaro dúo dorado es que se llama dúo dorado son mis niños dúo dorado Ronald Ebrard Jeffrey Ebrard ellos son unos artistas que Dios envió porque yo no les he dicho nada de música el niño no tenía un año y andaba en el caminador y metió ese berrillo cantando porque yo escuchaba música de Alejandro Alejandro Fernández y metió el grito el niño ahí cantando y yo ay papi que vino el pelado y hasta el momento ellos han grabado tres canciones una titulada para ti mamá de mi autoría una dedicación para la mamá una canción titulada antojos de mi autoría también composición mía este antojos es una canción de un niño para una niña de enamoraditos pues entonces también se crea esta canción esta es una canción titulada no puedo más que también es de mi autoría mejor dicho lo que ellos graban es mío eso yo hago la letra y yo termino la producción total con los músicos directamente en Medellín yo ensayo con ellos no es sinceramente yo le doy gracias a Dios porque no ha sido un trabajo difícil con ellos porque ellos hacen las dos voces hacen primera y segunda voz donde ellos mejor dicho no ellos me tienen que explicar y ellos se van metiendo solitos nos metemos con mucho del ensayo con guitarra y con esto para que yo siempre he dicho que el instrumento es el que orienta la voz él le va diciendo a uno se desafinó hay más afinación hagamos esto y todas esas cositas este año graban su nueva canción tú me gustas también una dedicación para las mujeres de enamorados ya muy pronto les podré hablar de la canción de los niños los pueden encontrar en YouTube como Duodorado Álvaro volvamos al tema del sostenimiento saca este trabajo discográfico que son 24 temas esto lo están vendiendo este CD se está vendiendo en estos momentos este CD o sea estos no porque ya tienen dueño la cantidad de gente que está saludando aquí es mucho pero los CDs este CD se está vendiendo este CD se hace una producción de mil CDs para entregarle a las personas que quieran escuchar la música de Álvaro Ebrard es un regalo directo para el que quiera y el que nos quiera llamar si es directamente con mi amigo Javier Moya y necesitan un CD lo quieren escuchar con todo cariño se les va a dar un CD porque como lo dijo usted el sostenimiento de la música es difícil estoy contando en estos momentos con el apoyo de la producción para los niños yo si quiero mientras me ponchan a mi que pasen por allí le pasen el agüita a Álvaro porque lo va a volver a cantar y ahí les llegó la mascota del canal de Diana es la mascota de Diana no es suena feo no no es Alana es Alana no 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 es la mascota de Diana se llama Alana y hoy Diana nos castigó porque ella es la que siempre nos trae tintico nos trae agüita pero yo no sé hoy nos castigó sí pero bueno ya yo bueno salud cordial sí sí ven sal acá Álvaro cuánto me dice que si la gente lo quiere comprar cuánto vale o no se los vamos a obsequiar se los vamos a obsequiar no pero esto sí pero los que yo tengo también se los vamos a obsequiar simplemente queremos simplemente me llama y yo es correcto bien pueda con el amigo Javier Moya nos dicen y es un obsequio para el que quiera escuchar la música de Álvaro Ebrard yo soy de La Dorada Caldas y pues es con todo cariño para los paisanos los paisanos de aquí de La Dorada Caldas Álvaro muy duro el tema de la pandemia para los músicos como tal llevamos ya completamos un año prácticamente en esta situación ha sido bastante duro ha sido bastante duro la parte económica para usted lo ha golpeado porque nada de conciertos nada de eventos nada de nada como ha luchado usted por ahí lo vi haciendo conciertos virtuales sí a mí digámoslo así pues me cogió la pandemia en Armenia conté con mucho apoyo gracias a Dios porque lo que usted dice es muy cierto la pandemia a muchos a muchos en cualquiera de su gremio de su arte pero pues en el caso mío fue algo difícil porque nos tocó encerrarnos guarde sonidos guarde micrófono y quién sabe hasta cuándo pero pues se hicieron conciertos virtuales en ese entonces la alcaldía de Armenia quiso que el cantante saliéramos a cantar para las fechas de las madres porque las mamitas no tuvieron la oportunidad el año pasado de poderles entregar de poderle nosotros entregar música no había contratos digamos con un mariachi con una agrupación entonces simplemente pues hicimos lo posible de que de que llegáramos a todos los hogares la alcaldía nos ayudó y fuimos en esas tarimas móviles pero cuando ya era como mayo más o menos nos dieron ese permiso fuimos con con el respectivo tapabocas y eso fue por todas las calles pero pues era como también dando una esa voz de aliento para las mamitas que estaban en ese confinamiento tan tan difícil y así duramos por mucho mucho pero yo siempre he dicho que mi Dios a uno nunca lo desampara él siempre está con nosotros los que están siguiendo Álvaro en el canal que la están viendo a ella ella es Diana Gómez la gerente del canal saluda ahí a los seguidores de Álvaro ella es con esa intención lo hice para que oiga amigo Álvaro y Ebrard con doble T al final en Instagram en Youtube en Facebook en todas las bueno Álvaro se me va acabando el tiempo eventos próximamente anoche hablábamos de una posible ahora sí ya nadie la ve no se preocupe no hablábamos anoche mientras yo hablo aquí usted le pasa la agüita porque el muchacho no va a cantar ahorita para terminar hablábamos de un posible lanzamiento de el tema Puño de Diamante era Álvaro que hablábamos o el trabajo discográfico sí señor anoche como anoche me encontré con el amigo Javier y le dije que que yo quiero que en la verdad hagamos un evento donde obviamente entreguemos si es para los que no lo tengan en su momento con la música de Álvaro Ebrard y obviamente con cover en vivo cover en vivo con la agrupación en vivo toda la agrupación de Álvaro Ebrard donde estemos haciendo lanzamiento de los que les mostré ahorita de Puño de Diamantes cuando tengamos ya el video en su totalidad y pues que ustedes puedan también contar con ese evento y puedan hacer presencia ser ese público donde Álvaro Ebrard se presente con toda su agrupación en vivo Álvaro se me acabó el tiempo quiero agradecerle inmensamente que haya venido a acompañarme haya venido a compartir un poco de lo que es una larga carrera artística que aquí la vemos de pronto como reducido a muy poco pero si quería que la gente supiera que tienen un doradense que viene sacando la cara por los artistas de esta ciudad con mucho orgullo me siento de presentarlo hoy aquí Álvaro la verdad me siento muy halagado de tenerlo hoy aquí hablando claro con Javier gracias amigo Javier porque la verdad usted sabe que mejor dicho les cuento Javier a mi me ha seguido desde hace muchos muchos años antes de cultura antes de todo siempre me ha dicho venga le hago una entrevista venga hacemos esto inventémonos lo otro y pues es de admirar también su profesión lo que usted hace y agradecerle por el apoyo que me brinda Álvaro quiero que nos despidamos con un tema que me va a recordar a una gran amiga que teníamos ambos en común que cada vez que de pronto estábamos por ahí enfarrados o algo con ella ella la ponía a cantar aventurera terminamos con esa canción y usted sabe de quien estamos hablando pues no no me sé Catalina del Portillo que ya no nos acompaña pero sé que de arriba lo está bendiciendo porque lo quería también mucho quería mucho su voz y siempre le decía yo quedé en el limbo sin saber ni un instante más de Cata Catalina del Portillo era mi amiga ella siempre estuvo presente ella me decía vulgarmente cosas y me decía pero dale si usted no me saluda cuando usted ha parado y yo la saludaba en tarima yo tengo videos donde la saludo y pues para ella si aventurera me decía cánteme aventurera aventurera el corito es una canción que hice para 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 no ofender a las mujeres pero para esas mujeres que les gusta pero antes de cantarla te despides porque cantamos y cortamos vale muchísimas gracias para todos los que nos vieron y los que nos van a seguir viendo porque vamos a estar por acá haciendo música en grande en nombre de Dios siempre gracias por por seguir a a mi amigo Javier y por seguir la música de Alvaro Ebrard y pues para ustedes aventurera el corito dice y eres aventurera te pasas la vida jugando robándote mil corazones y a todos fingiéndole amor y eres aventurera insaciable infeliz y resulta que te están pasando los años y sola te vas a quedar y eres aventurera sola te vas a quedar saludos para todos Dios los bendiga saludos para don Joel Díaz don Javier Gómez chau a todos bendiciones para amigo Gerardo para doña Maribel para todo el mundo gracias Dios los bendiga para todos ustedes mil y mil gracias mi nombre es Javier Moya Rojas soy un periodista totalmente independiente del centro de Colombia que les agradezco inmensamente para las personas que me dijeron yo quiero sí yo quiero sí ya las tengo aquí registradas me quedaba difícil comenzar a nombrarlas a todas porque le quitaba tiempo a la entrevista a Álvaro pero no se preocupe que quedan registrados y yo me encargo de hacerles llegar el sí listo Dios los bendiga para el próximo jueves o sea el próximo programa que es ahorita el jueves vamos a tener al señor alcalde del municipio de Puerto Salgar Cundinamarca que me aceptó la invitación de venir a sentarse acá y hablar claro de qué es lo que está haciendo en Puerto Salgar Cundinamarca ya lo saben jueves el ingeniero Maldonado estará con nosotros alcalde de Puerto Salgar feliz fin de semana ah no cuál fin de semana por la ranchera pensé que era fin de semana feliz noche Dios los bendiga el jueves estaré nuevamente aquí con ustedes Hablando Claro con Javier les espera en un próximo programa para conocer más de sus invitados y sus respuestas hasta pronto y suscríbete